Voy a preparar el chocolate con agua o chocolate de agua, chocolate molido en metate para que sea más rápido porque el chocolate se lleva muy poco tiempo. Voy a sacar un poco de cáscara de naranja para cortar unas julianitas para perfumar el chocolate con otros perfumes que creo yo combinan maravillosamente como son el clavo y la pimienta gorda. Vamos a sacar una tira de cáscara de naranja y vamos a sacarle julianitas muy pequeñas de tal manera que si nos lo encontramos en el chocolate es como un tropiezo sabroso y con una consistencia peculiar de la cáscara que ha cocido. Esta creo que es suficiente y entonces ponemos la cascarita de naranja, las julianitas, este hermoso perfume y un poco de clavo ligeramente quebrado en un mortero solo que esté quebradito. Igual con la pimienta gorda. Yo siempre hago notar que la cualidad de la pimienta gorda es que es más perfumada y menos picante que la pimienta negra. Igual esta, solo quebradita. El chocolate de metate, muy bueno. El chocolate de agua. Siempre hay que poner un poco más de chocolate que si lo fuéramos a batir con leche para que espese. Y lo llevamos a la lumbre. Y aquí lo dejamos. El aroma del chocolate caliente y cuando lo vean espumoso seguro se les va a antojar y lo van a hacer en su casa para compartir con sus amigos y con su familia. Este es muy buen chocolate de metate de Oaxaca. Y por eso escogí un tazón tradicional para tomar el chocolate. Espero que lo hayan disfrutado. Que lo disfruten con su familia. Gracias por estar conmigo. Gracias por ver el video.